Hola cerveceros, en el vídeo de hoy vamos a hablar cómo darse de alta en Brie West Friend y qué opciones tenemos. Vamos a ello. Una vez hemos entrado en el programa Brie West Friend a través de nuestro link que os hemos dejado en la caja del vídeo nos encontraremos con esta pantalla, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es, si tuviéramos login, pues login y poner nuestro login y demás, pero como no lo tenemos Sign Up, es decir, registrarse. Le damos y aquí simplemente hemos rellenado nuestro mail, nuestro password o contraseña, confirmar la contraseña poner el nombre que queremos que aparezca en Brie West Friend, después esto lo podemos cambiar también si queremos poner aquí, si queremos galones o litros, en nuestro caso litros la zona donde estamos, en nuestro caso ponemos Madrid, la vuestra pues la que tengáis entonces aquí le dais a de acuerdo y Sign Up, entonces ya estaréis listados, ¿no? Fijaros que aquí os da la opción de Trial Membership, o sea, periodo de prueba gratuito o Premium Membership, que aquí es cuando pagas, ¿vale? Aquí te pone todo lo que tienes, ¿eh? cuando es Trial, ¿eh? de prueba o de miembro Nosotros, como os hemos comentado en el vídeo anterior, por 20 euros es que ya no lo quise ni probar el Trial, ¿no? Estamos hablando que en Homebrew te estás gastando 100 euros en una olla, 30 en un macerador Al final tienes un equipo de 500, 600, 600, 1000 euros y vas a ahorrar 20 euros por tener lo que es básico para hacer cerveza, que es un programa, pues por 20 euros, pues la verdad es que no, ¿eh? O 24,99 dólares o en pesos, lo que sea, ¿no? Realmente es una herramienta la más útil de las que vas a tener para hacer tus recetas y la verdad, la verdad, escatimar dinero en eso, pues es un poco tontería, ¿no? Si habláramos de 200 euros, pues ya, ya lo veríamos, ¿no? Pero por 20 euros, por todo lo que te da este programa, es que no vale la pena ni planteárselo, ¿no? Incluso tienes la opción de pagar 2,49 al mes, ¿no? Nosotros hicimos el año entero y listos, ¿no? Pero bueno, una vez habiendo entrado desde nuestro link que os dejamos en la caja pues bueno, os dais de alta, ¿eh? con el periodo de prueba, no hay problema estaréis en, estaréis en Big West Friend y demás Siempre entrar desde nuestro link, ¿eh? Porque así, como ya os hemos comentado, nos estáis ayudando Da igual que entrais en el periodo de prueba como en Premium Membership, ¿no? Evidentemente cuando paséis el periodo de prueba a pagar y ser Membership pues nos estaréis ayudando mucho más, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí abajo pues ya te pone todo, bueno, los comentarios y demás la típica web americana para que compres el programa, ¿no? Pero bueno, realmente es un programa muy intuitivo Funciona muy bien, el precio está realmente perfecto para todo lo que ofrece y es muy, 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 muy dinámico, ¿vale? Cuando le demos al botón Sign Up, ¿eh? Big West Friend nos enviará un mail al mail que le hemos puesto aquí Y entonces cuando nos recibamos, solo tendremos que activar la cuenta Cuando tengamos activada la cuenta, automáticamente ya podremos ir a Estaremos registrados y podremos ir a Login, ¿eh? Entonces ya pondremos en nuestro mail Y nuestra contaseña Y empezaremos a trabajar con Big West Friend Así de fácil Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, como siempre Dale a Like y Compártelo Y si quieres seguirnos en redes sociales Os dejamos los links en la caja del vídeo Ya nos puedes seguir también en Big West Friend Si quieres darte de alta, hazlo siempre usando el link que os dejamos en la caja del vídeo Y ahora Ha llegado el momento de Beberse una muy buena cerveza Así que, salud Y buena cerveza